¿Qué tal amigos? Soy Gerier, bienvenidos a un vídeo de primerísimas impresiones, bienvenidos a Divine Frequency, un juego bastante turbio que quiero compartir con vosotros. No soy yo muy de juegos de terror, ¿te acuerdas? No soy muy de esta clase de juegos, no lo paso bien, pero quiero compartirlo con vosotros. Llegará a lo largo de 2024 y esto es una demo, ¿vale? Es un FPS estilo Doom y creo que puede estar muy guapo, además tiene una historia y mucha interacción con el escenario. Yo bien. Vamos a pasarlo bien. Me recuerda un poquito a... ¿Cómo se llama el juego este? Que era estilo... Joder, ¿cómo se llama el juego, tío? Que era de supervivencia. Estilo Resident Antiguos, con controles tanques, salió hace poco, salió hace dos años, creo. Ah, me lo pasé aquí en directo. Bueno, en directo no, me lo pasé en YouTube. Signals, signalis. Me recuerda mucho a Signalis, tu cerebro. Bienvenido al mundo Divine Frequency. Más allá de lo terrible, malevolente, no sé cuánto, considera fuerza, anatomía, no sé cuánto, precisión, remueve los límites entre la mente y el cuerpo. ¿Esto que es? ¿Dimieles de dificultad? Examinar fuerza, examinar wits, examinar físico. Recomendado. Tiene que ser el nivel de dificultad, ¿no? Vale, he elegido el 2. ¿Y esto qué es? Wits prioriza armas y habilidades iónicas, ofreciendo un early game muy fuerte. Ideal para primeros jugadores. No. ¿Fuerza? Prioriza melee y armas automáticas, ofreciendo un mid-game bastante fuerte. Recoil, estamina, mismamente. Caminas a lo largo de los túneles del... no sé qué. Los músculos de cuánto, listo para las respuestas, tipo amenaza, no sé qué, toda la clase de criaturas en la oscuridad, bla, 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 bla. Recuerdas haber encontrado algo, no sabes el qué, pero tienes certeza de que era tuyo. Fue la primera vez que dormiste bien en muchos años o algo así, ¿no? Continúa con... confirma fuerza y abre los ojos. ¿Tu nombre? Voy a poner Jerry. ¿Qué? 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 Parece como muy buen rollo, ¿no? Al principio este menú y tal, pero... ni de coña. Examinar con la... vale. Parece el inicio de Dark Souls, ¿no? En una sale de aquí, en un manicomio. Aquí no puedo interactuar. Tiene un efecto UHS, por cierto. Vale, tiene un efecto UHS, pero a mí no me gusta, mínimo... no puedo ver una mierda, a ver. No me gusta a mí ese efecto, a mí ese efecto no me gusta nada, Goff. Tiring, bloom, oclusión ambiental, filtro, tri... vale, así está bien, perfecto. A mí el efecto UHS no me gusta nada, por aquí no se puede ir, ¿verdad? Mira, el movimiento es muy Doom, que es ese... el desplazamiento que va como dando saltitos, ¿lo veis? Eso es muy Doom, muy clásico de Doom. ¿Dónde cojones estamos? Hay cadáveres aquí. ¿El 3D me sigue? Sí. Los modelos 3D te siguen. Vale, me puedo agachar, no tengo armas por ahora. Consumibles y medicinas. Herramientas y llaves. Defecto de objetos, descripción de objetos, atributos, defensa... ¿Es un RPG? ¿Subiremos de nivel y demás? ¿What? No sé si por aquí habrá cosillas secretas, no tengo ni idea. A ver. Voy spameando el botón de acción como en los Doom. Sabes que hay entradas secretas. ¿Es el océano o el mar o lo que sea? No me dejes atirarme, ¿eh? World Anchor. Llamar a los emisarios. Seek Depths. Buscan las profundidades, ¿no? Coño de la puta. Busca más profundo, creo. Acto 1. Confinamiento en el universo. O confinado en el universo. No, confinado no, porque no es un participio. ¿Qué ha sido eso, tío? Era como una especie... Ah, igual era una pesadilla, ¿no? O una premonición o algo así. Gente, ¿dónde está mejor la cámara? ¿Aquí o aquí? Voy a ponerla aquí, ¿no? ¿Coordenadas? Aquí hay una que falta y está... Bueno, ¿qué falta? Que no está marcada. Son coordenadas, ¿eh? It looks inviting. Dormir. O sea que... Como que le está invitando a dormir, ¿no? Que se ve cómoda. A ver, dormir. Por favor, no me asustes. No me hagas un... Un jumps. No pongo. ¿Había que hacer esto? Bien. Esto sigue siendo un sueño, una pesadilla. ¿Qué es esto? Tu sueño sería interceptado, ¿eh? Empieza la movida ya. Empieza aquí, la fumada. Nos tiran a un puto pozo. Vale, daño físico. Underground passes. Entonces, actividad anómala, baja. Tenemos 100 de vida. No tenemos... Eso supongo que es mente o algo así. 200 de armadura, radiación. Se ve muy bien el juego, tío. Se ve bastante bien, ¿eh? Muy fluido el tema de los ataques. Oh, crit derecho es un ataque más fuerte. Tarda más en pegarlo. Una nota. Candles lead to the exit. Las velas indican la salida, creo. Coño, ¿qué puedo abrir aquí? Vale, por aquí puedo seguir. Se ha cerrado, espérate. ¿Puedo sprintar? Ok. En worth pack. Thank you. Uh, puedes romper los elementos. Bueno, algunos, ¿no? Todos. Puedes romper los elementos del mapa. Uh, un libro. Hay ciertas escrituras muy vagas. Eh, y pasajes acerca de horrores terribles que poseen un poder de aromancia. No sé qué es eso. Un pasaje sugiere, no sé qué, que reside en un plano de los pensamientos o algo así. Perdón, a ver si traduzco fatal, ¿vale? No soy bilingüe. Linterna. Ilumina áreas oscuras, consume aceite. Se puede cargar con... Vale, ok. ¿Cómo lo utilizo? Ah, con la Z. Y donde veo la... Ah, vale. Arriba a la izquierda. Pero ¿dónde veo la capacidad de aceite? Dios, no veo nada, tío. Vale, las velas. Hay que seguir las velas, ¿no? ¿Qué es esto? Recuperados de vida más una toxina. Buscar aquí... Ah, armadura. He buscado armadura. Vale, las velas indican el camino. Pero ¿cuánta...? ¿Cuánto aceite le queda? No lo entiendo. Aquí puedo pagarlo, ¿no? Esto es un cajón de armas. Algunas balas. Balas micro explosivas. Aquí no hay nada, creo. ¿Tengo que seguir siguiendo las velas? Seguir siguiendo, imagínate. Estoy cagado. Venga la mano, mate. No sé, no estoy yendo ni por qué, ni dónde estoy, ni quién soy. No tengo ni idea de nada. Jarra antigua. Ah, mira, esto me rellena el aceite. ¿Y puedo subir por aquí? Carga de no sé qué. Balas. Un esqueleto. Alguien que he pasado demasiado tiempo aquí solo. Tener una mecánica de linterna a mí no me gusta nada. Hostia, qué guapa la animación de recarga y todo, ¿no? Me voy a apagar esto. ¿Qué es esto? Eh, dispositivo de autorreparación. Repara tu arma actual. A ver. ¿Dónde veo eso? Aquí. Repara el arma actual. ¿Pero por qué está dañada? Recarga, no sé qué, no sé cuánto. Lo he gastado, tío. Hombre, el juego es desagradable como él solo. Por favor, que no me asusten. No. No. Uy. Eso sí tiene una pintaza. Daño hipertrauma. A ver. Ah, quería cambiar de bala o algo. Tío, no veo la consumición de la... De la linterna, ¿eh? O sea, cuánto... Ah, vale, arriba, arriba está. Vale, lo veo. ¿Veis la barrita arriba? Se va consumiendo de un lado a otro. Hacia el centro, que quiero decir. Hostia, chaval. ¿Quién coño eres tú? ¿Quién coño eres tú? La criatura gira su calavera hacia ti o algo así. No tiene ojos en las cavidades. Pero puede sentir que te examina, curiosamente. ¿Sí? ¿Mm? ¿Discatel Glubini? ¿Qué? ¿Preguntas? Vale, ahora que lo preguntas. Estoy buscando unas coordenadas específicas. Una pequeña pausa, no sé qué. La figura minosa extiende una lámpara hacia ti. Se gira. Ah, vale, gírate. Ve primero a la izquierda. Luego abajo. Luego más abajo. Luego ve al océano. Dentro de un pequeño margen de tiempo. Ese es tu destino. Izquierda, abajo, abajo. La criatura se ríe, pero su risa resuena... No, no hace eco en los túneles. Y suena más fuerte su voz dentro de tu calavera. Vale, hemos terminado. No sé qué. Igual le puedo matar, ¿no? ¿Dónde coño estoy? Inyector de vitalidad. Recupera vida y histamina. Recupera la visión no sé qué. La mejor fuente de curación durante los combates. Quick Hell con la Q. Vale. La música es Dios. ¿Vuelo por el mismo sitio? Sí. Cabrón, cómo se gira. Vale, espérate. Me dijo que girase y fuese a la izquierda. Pero por aquí vine, ¿no? Sí, por ahí vine, coño. Me estaba trolleando seguro. ¿Esto se explota? No. ¿Qué coño es eso? ¿Un maniquí? Espero que sí. Nota. Una vez en el cruce, I went on the walk of peace. Fui al camino de la paz o algo así. Ahora vivo en un huello oscuro. A mí qué me importa, coño. Vale, balitas. ¿Qué se ha abierto? ¿Puedo abrir esto? Se ha abierto una puerta, pero no sé cuál. Esta no, evidentemente. ¿Qué puerta era? Con una luz verde. Ah, por aquí. Es por aquí, ¿no? ¡Ay! Un inyector de vitalidad. Ah, una carga de inyector de vitalidad. Estoy cagado. Y no sé siquiera si el juego es de miedo. Igual es pura acción. Estoy cagado. Corre. No corras tanto, espérate. Es que no veo. Barril explosivo. ¿Por qué debería reventar esto? Por si abro algún agujero o algo, ¿no? O es para defenderme de hordas de enemigos. Dios, no veo nada. Se ha apagado la linterna, ¿eh? Vale, luz. Espérate. Balas. Recuperar una de vida y recuperar esta mina. Vale. Un ojo. Ojo biónico. Emite una luz roja. Utilizarlo cuando no hay luz, dice. O como luz de emergencia. En situación operacional. Levantar las puertas. Encender las luces auxiliares. ¿Vale? ¿Qué puerta? Brawling. Tu mano derecha es un arma letal, pero es prácticamente inútil sin ningún setup. O sea, sin nada más. Para ejecutar combinaciones de ataques debes dar un golpe izquierdo. O sea, un jab izquierdo. Antes de progresar con el combo. Ah, vale. Me también puedo reventar. Ah, por aquí. Pup. Lo veo. Puedo reventarte así, ya está. Joder, deja de moverte tan raro. De puta. Vale, igual debería ahorrar balas. No. Dios. Vale, por ahí hay un camino. Y por ahí hay otro. Y por aquí no sé dónde estoy. Me quiere morir, ¿eh? Tengo mucho miedo. ¡Ay! ¡Joder! Me acabo de inflar a hostias, coño. Utilizar una toxina, ¿eh? Me metí una toxina por el culo. ¿Y ese tío? Aquí no hace nada. Vale, por aquí había otra subida, ¿no? ¿Dónde estaba? Aquí. Oye, estoy muy tocado de vida. Balas. Y un poco más, ¿no? Pues sí, correcto. ¿Se quedan los cadáveres en el suelo? Parece que sí. Vale, por allí. O sea, todo el daño que me acaba de hacer ese tío, a pesar de tener 50 de armadura, ¿eh? A ver si hay algo de por aquí que puede lutear, ¿no? Vale, velas. Las velas indican siempre el camino. ¿No? Una vela blanca, además. ¿Por qué no abres? Ah. Profundidad actual, menos 4.230 metros. Go low. Claro, el tío dijo que fuese... ¡Eh! Había un heraldo de esos. ¿Lo visteis? Dijo que fuésemos más profundos. Hermano, voy a ponerme con la pistola. Eh... Actividad anómala, baja. Es por allí. Puedo cambiar aquí. ¿Habrá algo en las urnas? No creo, ¿no? Voy a ponerme la pistola, tío. Voy a ir apagando la linterna para no consumirla del todo. ¡Eh! Curación, gracias. Espérate, la curación puedo utilizarla aquí. Recubrir 15 de vida. Probabilidad de curar infecciones. Menos 25 toxinas. Vale, me quito la toxina. ¿Otro ascensor? Vamos a ver. Estiré más profundo todavía. ¿O no funciona? ¿No funciona el ascensor? Por ahí vine, ¿no? ¡Ah! La atmósfera del juego es una pasada. Sin energía. ¿Nos parece que la atmósfera del juego es una locura de buena? It won't butch. No se abre, ¿no? Strange. Eh... Tirarte contra la puerta, ¿no? En plan, boom, boom. Claro, de ahí... O sea, si hubieses elegido otra rama que no fuese Strange, no la puedes abrir, ¿no? Atacan muy rápido. Se mueven muy rápido los enemigos. Quizás eso no me guste tanto, ¿eh? Quizás se mueven demasiado rápido. ¿Habrá un secreto? ¿Habrá un secreto aquí? No puedo hacer nada aquí. Saltí y me agacho como en los... Nah. Qué raro esto. Son movimientos. Son pasos. Ah, mira. Podría haber bajado por ahí. Gente, estoy... Estoy cargado, ¿eh? Voy muy despacito. No me lo tengáis en cuenta. Vial de antídoto. Esto no se abre. Esto tampoco. El salón este. De hecho, no hay nada. Aquí parece que nada. Aquí nada. ¿Aquí qué hay? Ah, esto es lo de las toxinas. Me lo meto por el culo, ¿eh? Y ya me curaré la toxina esa. Vale, ¿por aquí me he dejado algo? Esta puerta me la he dejado, ¿no? ¡Ay! ¿Qué pasa? Quería alejarme. Es que no sé ni dónde estaba el tipo. Hostia, no me ha gustado nada eso, ¿eh? ¿Dónde está el pavo, tío? ¡Hijo de puta! ¡Qué susto! ¡Sal de ahí! Se mueven muy rápido. Creo que no me gusta que se muevan tan deprisa, ¿eh? Si se muevesen más lento y menos de forma tan errática, sería un poquito más realista, ¿sabes? Vale, por ahora es mi única queja en el juego. ¿Puedo tomarme la toxina esta? Ah, que no me ha metido toxina. Recupera vida y estamina. ¿Qué coño es la estamina? Ah, la estamina es para correr. Mira, ¿puedo ir por aquí? ¿Y por aquí qué hay? ¿Qué coño es ese sonido, tío? ¿Qué es ese sonido? ¡Por Dios! A ver, esa mina tengo que destruirla. Ah, mira, puedo activarla por aquí. Vale, por ahí luz. Si le disparo, ¿qué pasa? Vale, fantástico. Nos la quitamos de encima. Eh, por aquí se podrá entrar, por algún lado, ¿no? ¡Amigo! Vale, no sé qué he pillado. Vale, apagamos luz. El contexto del juego, tío. Es una pesadilla. ¿Qué es esto? ¿Puedo bajar por aquí? Sí. ¡No! ¡No te cierres! ¡Uy, Dios mío! No sé qué es esto. Munición. Ah, munición. Bastante munición. Esto es un ascensor, un montacargas. ¿Y por aquí qué hay en las demás puertas? ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Que me puedo tirar! ¿Pero cuántos caminos hay, por Dios? Aquí no y aquí nada. Vale, tengo el montacargas. Y tengo el pozo. A ver. No power. Ah, no. Sí que hay power. Pensé que esto era una especie de ascensor, ¿sabes? Chapa ya. Chapa ya. Chapa ya. Bueno, aquí no hay un carajo. ¿Qué hay aquí? Está cerrada. Está abierta. Aceite. ¿Y el pozo, tío? Me gustaría tirarme por el pozo, pero... Esto nada. Ah, inyector de vitalidad. Ah, que no las estoy utilizando, ¿eh? ¿Lo utilizamos? Ah, mira, balas. Me está flipando el juego. Es que es un... Es un FPS clásico, pero con un ruido tan guay de exploración, tétrico, de miedo. Está cerrado. Hay demasiadas puertas, hay demasiadas entradas y una llave. La llave entiendo que es para acá. Hostia, están dando golpes ahí. En cuanto abra se va a liar, ¿no? The lever is stuck. Vale. Dice, ¿juras haber visto algo? No, juras que la caja se movía. Un sonido, no sé qué, parece venir de ahí a examinar la caja. Roto, raspi, no sé qué, y tal. Una voz emerge de la caja. No, por favor. No te acerques, no puedo. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Solo intento esconderme. Hay algo aquí, ¿no? De esa cosa aquí. Una pequeña pausa. No sé qué examina. Piedes desde la caja. Ya sabes. Le has visto. Eres uno de ellos. Ah, mira, puedo elegir. Mentir y patear la caja, lo soy. Dime, friki. That's right. Voy a elegir dos. Es una comunicación de los cielos. Olvidado. Conocimiento. Dice, la caja, no sé, deflates porque se calma o algo así. Lo que tú consideras un signo de relajación. Muy importante. De box, no sé qué, de nuevo. Esta vez con más fuerza. Parece que hay algo, no sé qué, en la naturaleza de esa cuestión. No recuerdo. No puedo estar muy lejos. No puedo caminar. Un silencio incómodo, no sé qué. Qué movida, tío. Se va a liar. Condición del arma crítica. Pero, ¿dónde veo la condición del arma, tío? Ah, mira, está en la mitad. Abajo a la derecha. Joder, me he que atrapado un muro, tío. Claro, por eso no se recomienda spamear el arma, ¿no? Hostias, ¿qué cojones es esto? Ah, que es inmune en los disparos. Ah, pero esto no eres inmune, ¿no, perro? Toma. Coño. ¿Por qué no puedo irse al crit derecho otra vez? ¿Por qué no puedo irse al crit derecho otra vez? Uf, Dios mío. Me lo cargo, ¿eh? Aunque tengo la impresión de que si me da un solo golpe estoy fuera. ¿Y estas velas? ¿Aquí hay algo? Aceite, ¿vale? Es como un círculo de invocación. ¿Por qué le cuesta tanto dar con el clic derecho? Hay que hacer el combo, claro. ¿Cómo le cuesta? Ah, he fallado el gancho. Es bastante lento el boss, ¿eh? No sé qué hay aquí. Toma. Joder, te vas a morir algún día. ¡Vamos! ¿Y ahora qué? No veo, ¿eh? ¿Dónde coño estoy? Espérate, ¿estoy bajo el agua? Creo que sí, ¿no? Estaba bajo el agua. Me estaba ahogando, claro. Las velas. Las velas siempre indicarán el camino. Tenemos una putísima escopeta con dos balas. Vale. Coño, ¿qué haces? ¡Dios, cuánta munición! Oh, se viene vos. ¿Esto es para reparar? ¿Esto de qué es? Hang on ammo. Ah, vale. De esta, ¿no? Pero bueno, ¿por qué me han dado tanta munición? ¿Este es para así infinito? Por favor no me asustes. Para ir más profundo, ¿o que sí? ¡Ir hacia arriba! ¡Games saved! ¿Qué? ¿Cómo aposta el juego, chaval? Hemos estado aquí antes, ¿no? No sé si es por aquí. Ah, este era el ascensor por el que vine. Vale, ¿y por dónde es ahora? No entiendo nada. Resumiendo secuencia. Resumiendo secuencia. O sea, reanudando, perdón. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Están riendo de mí? Vale, pero yo lo iré dejando por aquí, ¿eh, chicos? ¡Es cambio de sitio! ¡Ay! ¡Coño! No pueden moverse tan deprisa los enemigos. Eso es un problema. Pero tú estás viendo eso. No debería moverse tan deprisa. Para mí eso es un fallo, Garrafal, ¿eh? Igual tiene su explicación, pero... ¡Qué asco! ¿Dónde estoy? ¿Dónde? Se me rompe el arma. ¿No tengo nada para repararla? No. No tengo para repararla, ¿eh? Que yo también me muevo rápido. Pero no me gusta que ellos se muevan tan deprisa. 50 puntos de armadura. ¡Dash! ¿Y hay un killer cell? ¿Will no lo ataque? Vale, la gran célula esta asesina no te atacará a menos que le provoque. Sus proyectiles se escriban mejor con un dash. ¿Están peleando contra ella? Gente, voy a dejarlo por aquí. No sé dónde tengo que ir ahora. Guau, más profundo, ¿no? Nos hemos dejado un pozo, ¿os acordáis? Ese es el maniquí que veíamos por el otro lado. Inyector de vitalidad está full. Pero ¿por qué es un puto maniquí el que te recupera la vitalidad? Yo lo dejo por aquí. Fíjate. No puedo más. Divine Frequency. No sé cuánto más habrá de demo, pero... Estoy ya... Tenso. Espero que os haya gustado. La verdad, honestamente, me ha volado la cabeza el juego. Tiene un pintón y esto va a ser un juegazo en cuanto salga. Así que... Síguelo. Lo tienes en la descripción, ¿vale? Ponlo en tu lista deseados o algo. Deja tu like también, por favor. Nos vemos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!